La extorsión reina en el porvenir. La capital del calzado es la zona más afectada por este flagelo, donde los residentes del distrito solo ven como explota el frente de sus viviendas. El pasado lunes se llevaron a cabo dos ataques de extorsión de manera feroz. En la calle José Crespo, fascinerosos hicieron detonar un explosivo de alto riesgo en el frontis de una vivienda. Les piden 20.000 soles a los dueños del lugar, que serían comerciantes ganaderos. Una de las vecinas, sin querer salir en cámaras, nos brinda más detalles de esta situación. Fuerte ha sido, sí. Ha sido una explosión bien fuerte que no se levantaba a todos. Si un sobre, los policías han encontrado un sobre en la puerta de allá, de la escalerita, ahí han encontrado un sobre en Manila, pero no sé qué más, sí. Por otro lado, el asentamiento humano ante Noro Rego fue escenario de un ataque por parte de la delincuencia. A pocas cuadras de un centro de monitoreo se detonó un explosivo que destrozó los vidrios de toda la fachada y dejó inutilizable la puerta con rejas que se encontraba en el lugar. Se escuchó que algo reventó nada más. ¿Reventó? Sí, y cuando salimos estaba todo destruido, no vimos nada. Claro, señor. Nos comentaba de que ustedes no tienen nada de dinero, ¿no? O sea... No, pues somos personas normales que trabajamos para vivir. Según se pudo conocer, los propietarios se encuentran en una situación crítica. Mi hermanito, cada señor sufrió un infarto supremo y no puede recibir noticias fuertes y no mamá de hablar del bien. Triste realidad que vive esta familia, donde tienen que lidiar no solo con temas de salud, sino también con las amenazas de los zampones. Ante este caso, uno de los vecinos de la zona expresó el gran temor que existe. Ya estamos atemorizados, estamos asustados. Después los niños se asustan, pensará de repente que uno tiene dinero, de repente. Estos casos solo grafican la situación tormentosa en la que vivimos, con aproximadamente 10 casos de extorsión diarios. Así no se puede vivir.